Tenemos 4 o 5 fechas para la culminación del torneo, que se va a hacer el 14 de diciembre, previo a confirmar todavía, así que estamos trabajando en eso. Bueno, Johnny, el balance de este año de trabajo, en donde han tenido que incluso jugar con condiciones climáticas adversas, al aire libre, ¿cómo es el balance en general de los clubes para que participen? Yo creo que es positivo, por la cantidad de gente que convocamos, por las reuniones que siempre están al 100% con el tema de delegados, y por el trabajo, el sacrificio, siempre lo hacen los delegados, los clubes y los chicos, fundamentalmente. ¿Quiénes te acompañan hoy? ¿Son los que están todo el año junto con vos en la organización y en los partidos? Nombrarlos un poquito. Sí, quienes nos acompañan hoy es gente que viene en representación de su club, tenemos clubes que todavía no han podido venir por un tema de horario, que están todos trabajando, así que tenemos la gente del refugio, tenemos la gente del club Güemes, frontera del Agopuelo, el Deportivo Cristal, Atlético Patagonia, el sacrificio enorme de la gente de Ñorquinco que llegó, la gente de Costanera y el director de deporte. Bueno, hay clubes que son más conocidos, otros que son más nuevos y que tienen poca experiencia y que van creciendo de alguna manera en este torneo. ¿Cómo es el balance de los chiquitos, de los pequeños, en las categorías? ¿Cómo ha sido este crecimiento según vos lo ves? Este crecimiento ha sido duro. Por eso nosotros trabajamos en un reglamento que ampara no solamente a los clubes grandes, sino a los clubes que recién se están iniciando, que tienen muy pocos chicos. Por eso a veces se ve duro, pero si no lo vende desde adentro, nosotros todo lo que hacemos es por los chicos y para los chicos. Siempre que crezcamos todos y, bueno, fundamentalmente empezamos todo y terminamos todo. Uno los ve aquí reunidos a los dirigentes. ¿Cuántos chicos suman en total a la hora de, por ejemplo, hacer una fiesta o una convocatoria en general? Y nosotros comprendemos entre los 1.200 y 1.500 chicos más o menos en el campeonato. Bueno, a eso hay que agregarle, bueno, los padres que acompañan, los delegados y toda la gente del club. La experiencia, Nelly. ¿Cuántos años acompañando el fútbol infantil, viendo crecer a los chicos mientras juegan a la pelota? Bastante, ya más de 20. Feliz la experiencia, viste, se sumaron muchos clubes, que eso está bueno. Los chicos están contenidos. Y lo principal es que la liga volvió a resurgir después de tantos años que estaba media en el stand-by. Pero, bueno, ya conformamos la liga, ya estamos con los papeles en trámite. Y eso es bueno, es bueno para todos porque, bueno, teniendo una liga somos más fuertes en ese sentido de poder expandirnos o pedir apoyo o cosas, porque ya somos una liga. Y felices con los clubes. Y acá a Matías Gersi, que nos ha ayudado muchísimo. Y tanto a Johnny, a la dirección de deporte, a todos agradecidos. Porque, bueno, la verdad que tuvimos un acompañamiento todo el año. ¿Y qué pasa con los espacios para jugar? ¿Cómo se organizan este tipo de cosas? Bueno, los espacios son escasos. Pero, bueno, con la buena voluntad de la gente, la gente que tiene canchas y que siempre están disponibles. También un agradecimiento a la gente de Cabañas Micó, que este año nos ha cedido a dos clubes el predio, tanto a Refugio como a Güemes. Y eso también es valorable, que la gente de afuera, que no está en fútbol infantil, están en otros deportes, nos apoyen desde su lugar. Yo les agradezco mucho al señor Gustavo Bulliari, que nos dio ese espacio. Me gustaría hablar un poco con la gente que vino desde Ñorquinco. Sabemos que hacen fin de semana, fin de semana, mucho sacrificio para trasladar a los chicos, para estar en los partidos a horario. Bueno, soy el delegado y técnico del equipo de Ñorquinco, en la cual estamos jugando con una sola categoría por el momento. Y sí, se nos hace complicado viajar, pero se puede, con esfuerzo se puede. ¿Cuántos chicos están participando? ¿Cómo se organizan? ¿Quién nos apoya en todo esto? Tenemos, tengo 13 chicos, categoría 98-99. Ahora en este campeonato tenemos la ayuda del municipio, que nos está ayudando con el transporte, y de autoservicio Ñorquinco, que es de Víctor Pinchulés, que él nos está apoyando desde el torneo anterior que hicimos de Salón. Y siguen participando hasta el final. Los chicos, ¿cómo viven todo este proceso? Y sí, vamos a seguir, ya estamos con mira el próximo año, y los pibes, bueno, es una alegría de ellos poder salir, conocer gente, ver otros puntos que por ahí en Ñorquinco no se conocen.